Porque desde hoy, durante tres días, música electrónica, a Concho, desde Santiago, desde Chile, para todo el país. Patricio Elwin, on tour, Patricio Elwin, on tour. Ven a disfrutar del mejor show, a cargo de Patricio Elwin. No se pierdan, esta gira nacional, dos mil dieciséis, que no te la cuenten. On tour de Patricio Elwin, el DJ de la transición. Que no te la cuenten, anda. Si valoras la democracia, y vive con tus amigos. Si quieres entrar al fantasma de la dictadura. No te pierdas esta oportunidad, esta oportunidad única, de disfrutar de Patricio Elwin, on tour. El cortejo fúnebre, más largo de la historia de Chile. Producción Ejecutiva, Mamo Contreras. Próximamente. Patricio Elwin. Próximamente, en Coquimbo, La Serena, Copiapó. Vamos, no te lo cuenten, anda. Hoy hay que, Punta Arenas y Puerto Varas. Patricio Elwin. Entradas a la ventas, por el sistema. Ticketmierda.cl Nota. Nota. No te lo vean. Gente del Audi. On tour, on tour. Disponibilidad de entradas dentro de lo posible. On tour, on tour, on tour. On tour, Patricio Elwin. On tour. Patricio Elwin. Oh, oh. Elwin. 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 Saca tu ticket. Saca tu ticket. Y anda con tus amigos. Saca tu ticket. Ahora que puedes andar en la calle, sin toque de queda. Se viene pronto. Tour 2016. El cortejo funebre más grande de Chile. Aló. Ay, ay, ay. Pero que estás. Yo estaba prometido en mi bala. Fue un acto febril. Yo sabés que yo ya estaba en el cubo bailando. Yo sabés que me tomaba una Elwin Energía. Ha, 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 ha.